Tú, ya Aburrido No me cansas de estar encerrado Quiero que todo esto termine pa' ir donde estés Y besarte en todos lados Espero que eras lo mismo Este fucking virus me tiene aficciado Quiero tu culo encima mío Encima mío, encima mío Quiero correr tu cabello Besarte en el cuello antes de dormir Esto es desgraciado Están joyando al mundo y nos tienen encerrado Me arrepiento demasiado de no mudarme contigo A verte secuestrado pa' decirte que cambié el channel Pagarnos TikTok, hacer 12.000 challenge Enséñate a jugar play Así tú puedes ganarme Enseñarte a grabar pa' que tú puedas grabarme Cocínarnos un par de recetas Comerte más solita no te la tienta Maquillarte y tu emparejar mis cejas Saludos a la familia en especial a la fleja Yo acá con papi estamos aburridos Estamos haciendo tiempo hasta que todos los malos se haya ido Por suerte ya en junio acaba y va a ser frío Acaba y puedo dormir contigo Sabes que me debes un polvo Cuando todo esto termina sabes que me debes un polvo Sabes que me debes un polvo Cuando todo esto termina sabes que me debes un polvo Yo me cansé de estar encerrado Quiero que todo esto termine pa' ir donde estés y besarte en todos lados Espero que quieras lo mismo Este fucking virus me tiene afixiado Quiero tu culo encima mío, encima mío, encima mío Quiero correr tu cabello, besarte en el cuello antes de dormir Este es el sonido de M.E.T.J. M.E.T.J. M.E.T. 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 M.E.T.